Pudió a matarnos, güey. No se ve el corazón por todo. Oh, madre de esos tipos de monedas. De casilla, dice bien. ¿Cuál? El de... No creo que llevaba a ese mucho más todavía. El de... No, el de Dersendrache, ¿no? Era el mojo de Dersendrache. Sí, porque... No, yo me acuerdo. El del dragón era el Goro Krovic. El Goro Krovic era el de... El Goro Krovic era el de... El Goro Krovic era el de... Viene, viene, viene. No, güey. No, güey. Tony, Tony, dale. No, güey. Tony, Tony, dale. Es como un zombie. Sí. Es que no me ha dado el de Dersendrache. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No. La batalla era bien difícil, si Ese easter egg lo vi con Grefg De hecho yo gracias a los colos de FIFA que conocí a Grefg Desde el lado, vamos creer Están todos hasta arriba Ahí 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 De supervivencia EXO Quería alcanzarlo para ejecutarlo, por eso no le disparaba Quería alcanzarlo para ejecutarlo Pero corrió bien rápido Mira, ahí me ves correteándolo Ahí voy, ahí voy, por ahí Enfrente de Tom iba correteándolo ¿Cuál fue su máxima ronda de zombies en Black Ops 2? En el mapa de Tom llegué creo que a las 150 Aquí unas coladas En la madrugada Llegamos a esa ronda, a las 150 por ahí Yo llegué a la... Yo llegué a la 90 con Burry A la 90 con Burry Venga voy a aguardar el gameplay chat Hey que pasa gente, gracias por haber visto el video Espero te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido No te recuerdo que puedes ayudarnos Suscríbete al canal, activa la campanita Recuerda que cuando te ayuda Haces que mi contenido llegue a más personas y más gente nos conozca Dicho todo eso, ahora sí te dejo la clase de la Ram 7 Que está pegando duro en esta season Pero antes, recuerda seguirnos en Instagram y TikTok Los links de nuestras redes sociales los sigues en la descripción Y también te recuerdo que lo que ves aquí resubido en YouTube en formate de video Es parte de los streams que hacemos en esta misma plataforma De 5 de la tarde a 8 de la noche Así que nada, si quieres venir a cotorrear, jugar que a nosotros Salir de algún gameplay, estás totalmente invitado Pasa todos los directos y ahora sí, comenzamos con la clase Ok panas, esta clase la llevo yo de esta forma La verdad es que es muy cómoda, muy muy god, realmente parece un rayo láser Y a pesar de que la nerfearon, pues realmente no se siente su nerfeo Sigue pegando durísimo Empezamos con la boca de cañón, llevo el supresador Compensado de este, Yosek 35, bastante bueno, aquí lo tienes En la parte del cañón llevamos el tercero, no, el cuarto cañón El Coret Mark 40, que nos da control de retroceso y velocidad de bala y alcance En el acople llevamos el de apoyo pesado Bruin Un acople bastante, bastante bueno, bastante god, que siempre te recomiendo En la parte del cargador llevamos el más grande, el de tambor de 60 proyectiles Para no quedarnos sin balas Y por último, el accesorio que le hace aún más rayo láser junto a los demás Que es la segunda almohadilla, que es la HVS 3.4 Que nos da 3 de control de retroceso del arma Con estos accesorios hace que la RAM 7 no se mueva nada O sea, literalmente puedes lacerar gente durísimo De hecho es una de las armas que estoy utilizando en Ranked Y que te recomendaría que usaras también en las Ranks También otra arma que más o menos está defendiendo es la Swap Subverter Pero para esa arma ya estaría trayendo una clase bastante buena Que, bueno, compite con la RAM, ¿no? Está bastante buena Así que, espérate de gustado, suscríbete para más Y nos estamos viendo, hasta la próxima Adiós, let's go ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!